¡Qué placer recorrer París! Sus calles, su estilo y la moda en todas partes. En esta semana de la moda en París pude hacer fotografías. Recorrer la ciudad en la que siempre se le descubre un nuevo encanto. Hacer fotografías. Dialogar con muchos amigos. Hacer fotografías. Disfrutar de un café parisino. Hacer fotografías. Caminar mucho, mucho. Hacer fotografías. Visitar tiendas. Hacer fotografías. Ver muchos desfiles. Y hacer fotografías. Ya lo dije, ¿no? Es que este viaje fue un permanente clic, 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 clic. Nina Ricci presentó su colección primavera-verano 2015 llamada Make, Do and Mend en las magníficas tuyerías. El desfile fue el último trabajo de Peter Copping para Nina Ricci antes de dejar esta casa. De alguna manera, el show fue un homenaje a lo mejor de la alta costura francesa. Es un estilo europeo, en Italia, en las vacaciones. Tullerías es sin duda el lugar ideal para hacer fotografías para el blog. Amplio, diáfano. Un espacio único con modelos únicas. La diseñadora polaca, Gosia Basinska, realizó su desfile en la imponente embajada de su país en París. Gracias a su invitación, pudo estar en el backstage. Hacer fotografías mientras estilistas, maquilladores y fotógrafos aceleraban su actividad junto a las modelos antes del desfile. Pero no todo fue moda en París. Cada vez que vuelvo a esta ciudad increíble, quiero recorrerla más y más. Volver a visitar lugares a los que ya he ido y descubrir nuevos espacios. No hay nada como caminar sin horarios, sin prisas por las calles de Montmartre y disfrutar del encanto que tanto distingue al barrio. Recorrer tiendas, hacer las infaltables fotografías y, por supuesto, detenerme en un café parisino para disfrutar de una mañana soleada. Las vistas de de Sacré-Cœur son una buena manera de coronar una tarde de relax sin prisas. Más moda. Visité la Red Sea de la colección que Luebe presentó en esta edición de la Semana de la Moda de París. Color, color y más color caracterizan a la Casa Española que sigue expandiéndose internacionalmente. Y por la noche, en un cóctel en el barrio de Le Marais, conocí los diseños de Nerea, Lorenzbach y Ground Zero. El Palais de Tokio fue uno de los ámbitos en los que más desfiles se realizaron. El lugar ideal para hacer muchas fotos de street style y dialogar con gente conocida. Clic, 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 clic por todos lados. En el mismo Palais de Tokio, el diseñador Tex Abeyro presentó su nueva colección con una puesta en escena diferente. Las modelos, muy cerca. Muy, muy cerca. Una colección con brillos y transparencias que no dejó indiferente a nadie. Nina Ricci, Dior, Luebe, Lambín, Kenzo, Chloé. Desfiles por todos lados, de aquí para allá. París seduce con sus encantos y nos invita a querer retornar una y otra vez. Siempre habrá una fotografía por hacer, un nuevo encanto por descubrir. Siempre nos quedará París. Les passant, passant, j'passe mon temps a les regarder penser, leurs pas pressés, dans leurs corps les aigles. Leur passé se dévoie dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait les faire épugnants. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Pas, pas, pas sera, la dernière restera. Pas, pas, pas sera, la dernière restera. Pas, pas, pas sera. Pas, pas sera, la dernière restera. Pas, pas, pas sera. Gracias.